Muy agradecida que la verdad es que no lo esperábamos de que él nos diera esta respuesta y la verdad estamos alegres por la respuesta que nos dijo ahora. Las necesidades que tenemos de nuestro proyecto aquí en nuestras comunidades es un alumbrado público, un sistema eléctrico y la calle principal de la 5 de abril, la Ulichampa. Le agradecemos muchísimo porque nos ha tomado en cuenta y la verdad de las cosas es que él ya había accedido a algunos proyectos, pero debido a la pandemia también. Nos reunimos con este sector de las delicias, con las comunidades de Ulichampa, la 5 de abril, la misma, las delicias, verdad, la fraternidad, la 30 de mayo, porque andamos haciendo estas reuniones con los dirigentes comunitarios para poder revisar los proyectos que están en ejecución, algunos proyectos incluso que hayamos entregado o ya se han construido y no se han entregado oficialmente, y algunas otras necesidades que tal vez son de orden de un proyecto menor para poder ir dándoles soluciones. Y nosotros lo que le planteamos al señor alcalde municipal fue de que tenemos en lucha la apertura del campo, ya va bastante adelantado, ya se hizo una parte del quinel, de la carretera, y lo otro que le planteamos es la cuestión del cementerio que se va a hacer para todas las comunidades de la 30 de mayo. Y gracias a Dios y al señor alcalde que lo hemos conseguido. ¡Gracias!